Bueno, muy buenas noches, profesor Alberto Camero, buenas noches y por supuesto a Fernando, un saludo grande. Le voy a contar una cosa antes del partido, ahí en la planta baja estaba escuchando muchas cosas sobre el juego Nacional Millonarios y había gente que seguramente pensaba en que Nacional iba a ser superior por la nómina que tuvo hoy frente a Millonarios y porque Millonarios traía un equipo muy bien alternado, muy mixto, con jugadores muy importantes de trayectoria, pero con jugadores muy jóvenes y resulta que terminamos todos viendo a Millonarios haciendo una gran actuación, un equipo de una gran estructura con puntos muy altos, no solo el de Montero, el de Valencia, el de Pereira, todo lo que se intentó en ataque con Fernando. ¿Por dónde pasó el discurso? Porque resulta que antes de los 90 minutos mucha gente habló de eso, de una supuesta superioridad de Nacional que iba con toda su titular y al final terminamos aplaudiendo todos a Millonarios. Buenas noches. Y la pregunta es para los dos, para el profesor Gamero y para usted, Fernando. Raleigh, buenas noches para ti. Bueno, nosotros, este es un grupo que viene trabajando, viene trabajando, ellos, nosotros siempre decimos que los jugadores tienen que coger experiencia y estos son los partidos para coger experiencia, estos son los partidos para que los jugadores demuestren por qué están en Millonarios. Lo mismo le dije yo a ellos, hay jugadores jóvenes también en Nacional, están demostrando que pueden estar ahí. Entonces, yo creo que hoy nosotros elaboramos un partido ante un rival que es fuerte también, un rival que es un clásico como llama uno, pero a mí siempre le he dicho a los jugadores, salgan a competir, salgan a competir sin temor, sin miedo, respetando al rival, pero también dándose valor a ellos. Me parece que hoy hicimos un partido tácticamente organizado. Hoy tuvimos un partido donde Nacional las tres, cuatro, no sé cuántas opciones pudo haber tenido, pero las cuento por errores nuestros, por pérdidas de balón, porque queríamos salir jugando también del fondo. Y así como le quitamos balones a ellos, ellos también nos quitaron a nosotros. Me parece que fue un partido abierto, abierto, ellos querían ganar, nosotros propusimos también, porque hasta el último minuto no se hizo ninguna clase de cambio para defender el resultado. El equipo que teníamos era para atacar también. Indudablemente que hay momentos que Nacional no nos dejaba atacar porque es muy bueno. Como también nosotros cuando nos parábamos en un bloque medio bajo también cerrábamos espacio y nos hacíamos fuerte. La verdad que hoy me voy muy contento con el resultado, me voy contento por la atracción de los muchachos y esto nos deja a nosotros la tranquilidad de que tenemos jugadores para cuando lo necesitemos. Buenas noches. Yo creo que pasa por la información que recibimos en la semana, que es la misma para el primero, el segundo y hasta para el tercer grupo que lo completan jugadores muy jóvenes. Y cuando tienen la oportunidad o tenemos la oportunidad, porque hoy se hablaba antes del partido que era una oportunidad para todos nosotros, sin importar las edades, de 19, los de 20, 25 y 35. Era la misma oportunidad porque es un grupo que no, a excepción de Álvaro, no viene siendo titular, pero son esos partidos que se utilizan para demostrar que uno está presente, que el otro grupo puede estar tranquilo representándonos de la manera que lo está haciendo a nivel internacional y que puede quedar un grupo que da la cara fácilmente como lo hizo hoy. Y es un trabajo en conjunto que todos venimos realizando, empujando desde los más experimentados, transmitiendo a los más jóvenes para que cuando lleguen a este tipo de circunstancias estén preparados y la suman con responsabilidad, pero disfrutando de esa oportunidad que se les brinda. Loigario Jiménez, Mundo Millos. Profe, Fernando, buenas noches. Estamos en vivo para el tercer tiempo de Mundo Millos. Profe, yo quisiera preguntarle dos cositas. La primera, el itinerario de vuelo del equipo ahorita para Brasil. Y la segunda, cuando fue el partido de Manizales, yo le había preguntado qué era lo que más le había gustado del equipo. Y usted me dijo que el 4-3-3. El 4-3-3 se ha venido utilizando contra Cali, se utilizó hoy. ¿Cómo se sintió con el 4-3-3? Y si lo va a utilizar, también no lo tiene considerado contra Atlético Mineiro. Y para Fernando, primer partido como titular en este tercer ciclo, 70 minutos. ¿Cómo se siente físicamente? ¿Cómo está para el resto de lo que viene? Gracias. Buenas noches para ti también. El itinerario nosotros tenemos, ahorita viajamos a las 10, 10 y media. Estamos llegando a Bogotá a 11, 11 y media, casi 12 de la noche. Y a las 8, 9 de la mañana ya tenemos que estar nuevamente en el aeropuerto. Es ir a la casa, cambiar ropa, cambiar maleta y nuevamente para el aeropuerto. Ese es el que tiene ahí nosotros. Y tenemos un viaje a las 12, 11 y media, 12 para Panamá, Panamá del Horizonte. Ese es el viaje que nosotros tenemos aquí para allá. ¿Y qué me gustó del equipo hoy? Me gustó eso, que a pesar, a pesar, ahí van las dos preguntas enseguida, a pesar que se jugó como una estructura diferente a lo que nosotros veníamos jugando, pero ya este equipo la ha hecho. Contra Cali la hicimos, hoy la hicimos y por momento también la hicimos contra Cali. Pero no perdió lo que es la idea de lo que nosotros queremos. El mismo inicio, la misma posesión. Hoy creo que compartimos la posesión, 50, 51 ellos, 49 de nosotros, pero compartimos la posesión. Y que el equipo siempre, la presión que hicimos durante casi todo el partido, porque hasta el último minuto hicimos presión. Eso también lo estamos haciendo. Entonces, me gustó eso, que el equipo, a pesar de cambiar una estructura, no cambió la idea, no cambió su modelo y no cambió las ganas de salir a buscar los partidos. Hoy enfrentamos un rival que por momentos nos sometió a defendernos. Y ese es el fútbol. Cuando tú no tienes el balón, tienes que defender. Y hoy Nacional nos sometió a defendernos. Y nosotros también por momentos, cuando le quitamos el balón y lo quisimos atacar, los sometimos a que se defendieran. Entonces, yo creo que son de esos partidos donde uno los deja tranquilos, los deja tranquilos, pero con la idea y con la mentalidad de seguir mejorando, de seguir de que estos muchachos crezcan, de seguir de que estos jugadores de experiencia, como decía Uribe, tengan más minutos, tengan más competencia. Y en este punto estamos más tranquilos. Bueno, en lo personal, cada vez mejor. Después de unos meses muy difíciles a nivel personal, de temas familiares y de lesiones, creo que cada vez me voy encontrando con el nivel que el club espera, que mis compañeros esperan y que, por supuesto, yo estoy esperando. He tenido la fortuna que me han llevado con paciencia. Hemos hablado todos de ir de a poco, sumando minutos, para que el acondicionamiento sea lo más positivo posible. Así que esto estaba dentro de los planes, los minutos que habían tenido los partidos anteriores. Hoy también, de pronto estará un poco menos, según lo que me habían dicho. Pero no, muy bien físicamente. Me sentí cada vez entrando más en juego. Y hasta el momento todo muy positivo en los minutos que he podido tener. Hola, Fernando Uribe y técnico Alberto Gamero. Les habla Juan Pablo Ruajiménez de aquí en Treos de Múnera y Ismán Radio. Para el técnico, aspectos positivos. Empatar con una nómina alterna. También eso hace un poco para que los titulares se pellizquen y sigan continuando con ese ritmo de competencia. ¿Cómo ve usted ese resultado positivo con esa nómina alterna? Que la verdad, muchas veces Alberto Gamero cree en algunos que por venir con una nómina alterna se va a perder y mire esta especie de resultados que se saca. Gracias. Buenas tardes para ti. Mando un saludo especial a Múnera. Yo creo que nosotros hoy la tranquilidad que tenemos es esa. Que hoy el equipo vino a competir sin miedo, sin temor. Yo desde hace tres, cuatro días le vengo diciendo, hoy íbamos a encontrar un estadio lleno. Hoy íbamos a encontrar una afición que normal, la de nacional que le quiere ganar a millonarios y ellos eran locales. No íbamos a tener afición porque no aceptaban hinchas y a veces nosotros, los hinchas, van a los estadios. Hoy sabíamos que no iba a hacer eso. Pero yo vi que el grupo entró a la cancha convencido de que... Yo le decía a ellos, hoy no va a jugar un grupo alterno, hoy va a jugar a millonarios y ustedes tienen que representar la institución de la mejor manera. Y me parece que hoy tuvieron esa gallardía, esa jerarquía. Porque, como dije en la primera pregunta, a veces nos quitaban balón por querer salir jugando del fondo. Hoy, una cosa curiosa, hoy salimos jugando más del fondo que cuando se juega con el equipo titular. Entonces, esto me da a entender a mí que estos jugadores están cogiendo la idea, estos jugadores están metidos. Y lo que dices tú es tocarle el hombrito a los que están allá también. Que sepan que ellos... No es tocarle el hombrito. Yo creo que los de allá se tienen que sentir orgullosos y felices de sus compañeros. Porque los representaron dignamente. Entonces, esto yo creo que es felicidad para todos. Vamos a terminar. Carlos Alberto Arbeláez, del Supermagazine Radio, de Ondas de la Montaña, el Supermagazine 20 años, para Fernando Uribe. Fernando, le quiero preguntar, hombre, usted que es un jugador de tanta experiencia y qué significa jugar acá en la ciudad de Medellín, donde sabe que tiene el público en contra, por lo que ya conocemos de años anteriores. Y que al final salió chiblado. Bueno, yo la verdad respeto todas las hinchadas, los equipos por los que he pasado, porque seguramente también en algún momento han celebrado conmigo. Así que todo mi respeto. Son situaciones que se viven normalmente por la euforia, por lo que representa cada hinchada con su respectivo equipo. Y yo lo hago simplemente a un lado. Sí me lo recalcaba el profesor antes de venir, que no prestar atención, pero realmente siempre intento aislar todo lo que pasa en las tribunas. Después que no se pase esa barrera del respeto a la parte física. Y venir acá siempre es una motivación. Yo se lo dije a los muchachos antes, es la oportunidad perfecta para demostrar que en una situación de presión, donde se enfrenta uno no solamente a un grandioso equipo, sino también a un ambiente en general, demostrar que se tiene la capacidad de enfrentarlo, de demostrar las cualidades que tiene cada uno, y de tener la responsabilidad de llevarnos, como hoy, un buen resultado en una plaza que siempre es difícil. Gracias, profesor. Fernando, gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.